¡Ay, qué bonito borracho! ¿Cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho? ¡Luego empieza a rebusnar! Ese burrito borracho, pero si es muy educado ¿Cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho? ¡Luego empieza a rebusnar! ¡Ay, qué bonito borracho! ¿Cómo le gusta tomar cuando se encuentra borracho? ¡Luego empieza a rebusnar! ¡Luego empieza a rebusnar! ¡Luego empujen! ¡Luego empieza a rebusnar! Allá en Tierra, Colorado, que ríos. Y la fama chulubra de mi muerte es el sol. ¡Qué le dijo! ¡Vamos! ¡Vamos!